a cada uno de los medios de comunicación por su presencia, gracias a los funcionarios municipales, gracias al Secretario de Turismo, el licenciado Rafael Izarraga, gracias Rafa, sé que vienes de Culiacán de actividades, te agradezco mucho tu presencia, para nosotros es importante ofrecer una referencia conjunta en una época del año tan tan importante para los mazatecos y para Sinaloa como lo es el periodo de Semana Santa, gracias a la Secretaria del Ayuntamiento, a Rosario Torres, gracias a cada uno de los funcionarios y al Jefe Murillo, Secretario y Comandante de Seguridad Pública y Transitor Municipal, así como a cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento. Yo quiero empezar felicitando muy efusivamente a los directores de las áreas, a los trabajadores del Ayuntamiento, a los directores de las diferentes paramunicipales, por una excelente, excelente semana santa. Un periodo de vacaciones inédito, yo considero y así coincide el Secretario de Turismo, de que nunca Mazatlán había tenido tanta afluencia turística como lo tuvo esta semana del 21 al 27 de marzo del 2016, una ciudad con los hoteles al 100% de su capacidad y a diferencia de otros años cuando Mazatlán se empezaba a llenar el miércoles ya, el miércoles santo, ahora tuvimos una semana típica, porque desde el fin de semana, desde el sábado y domingo ya teníamos ocupaciones arriba del 90% en los hoteles de Mazatlán, esto coincide con un día feriado que fue el lunes, pero contrario a lo que pensamos que se iban a vaciar los hoteles lunes y martes, no, se mantuvieron las altas ocupaciones y tuvimos mucha actividad en playas, en restaurantes, en el malecón, en el servicio público de transporte, en los comercios, en los centros comerciales, una derrama estimada por la Cámara de Comercio y por la FECANACO y coincide con los datos que tiene la Secretaría de Turismo, que ahorita el licenciado Rafael Lizarraga nos va a dar un poquito más de detalles, pero coincide en una derrama económica superior a los 700 millones de pesos. Quiero comentarles de algunas cifras interesantes, vamos a empezar con el tema de servicios públicos y yo le doy la bienvenida, hoy también por aquí al líder del sindicato, a Jesús Osuna Lamarque, gracias líder por estar aquí, quiero que seas portavoz de mi reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores sindicalizados, sobre todo de acero urbano, vimos una ciudad limpia, bueno aquí estamos alternando micrófonos, vimos una ciudad limpia y lo personal efectuó algunos recorridos a las 7 de la mañana, viernes, sábado, domingo, vimos un malecón completamente limpio, unas playas limpias y no solamente lo constatamos sino que fuimos testigos de lo que nos dijeron muchos turistas que nos encontramos del estado de limpieza que teníamos acá. Yo quiero reconocerte Jesús, a todos y cada uno de los empleados sindicalizados y los empleados de confianza que laboran en esa difícil área, comentarles que en esta semana recogimos casi 4 mil toneladas de basura, 690 toneladas diarias y 72 toneladas en el área de playas mediante las barredoras y el barrido humano. Igualmente servicios públicos atendió la feria del pescado, el bandódromo, entre otros lugares que reportaron llenos también impresionantes y que en un momento más les voy a dar a conocer. El acuario Mazatlán nos reporta entradas también récord, el día sábado rompimos el récord de las 5 mil personas, tuvimos 5 mil 147 visitas en el acuario, lo que nos da un total de en esa semana de 26 mil 1.154 contra 22 mil 887 del año pasado. Tuvimos un 14% más de visitantes en el acuario y a propósito quiero felicitar a Jorge Gómez Llanos, no sé si han tenido el tiempo de acudir al acuario, tenemos un acuario nuevo renovado, con nuevos atractivos, realmente muy muy vistoso y lo más interesante es que lo hemos logrado hacer con recursos propios y sobre todo con el personal con el que cuenta el acuario.